Bienvenidos queridos lectores de quinique.com, estamos en la casa de Rosalba Restrepo de la Calle, quien aspira a ser la primera dama de la presidencia de la república. Qué bueno que estés con nosotros. Qué bueno para mí también. Pues muchas gracias por esta invitación, además entramos a un espacio que yo creo que recoge lo que es la pareja de ustedes. Sí, ¿te parece? Sí, me parece, me parece que traduce la pareja, traduce lo que ustedes además han mostrado como como co-equiperos, pero yo creo que para hablar un poco más sobre quién es Rosalba, el quién y qué es Rosalba, pues nos gustaría conocer primero cómo se conocieron, cómo llegó esa pareja a crecer, llevan cincuenta años, ¿no? Eso es lo que sabemos. Sí, cincuenta años, cincuenta años. Bueno, cuéntanos cómo puede ser. Cincuenta, un poco más, porque el noviazgo también cuenta. ¿Cuánto llegaron de novio, Rosalba? Dos años. Dos años de novio. Nos conocimos en la universidad, él estudiaba derecho y yo estudiaba economía con orientación social y no, ahí en la universidad, como en todas las universidades, que camina uno por todas partes y se ve con el uno y se ve con el otro y los señores y las chicas pues coquetean y así fue y cuando estábamos como en cuarto año, pues nos conocimos, como llamas en serio, unos amigos, yo tenía muchos amigos en derecho y con ese grupo llegué a conocerlo y a salir con todos y ya. Pero, ¿y en qué universidad fue esto? La Universidad de Caldas. Universidad de Caldas. Pero, qué bueno, se pasaron y se conocieron y ahí empiezan a hacer todo esto y luego una fiesta, un evento, algo donde ustedes ahí hicieron como ese clic final. Pero tú sabes más que yo. Ah, bueno, estamos dateaditos, dateados, pero los lectores no lo saben. Entonces, qué rico, qué rico que nos cuentes tú. Había una fiesta de la universidad, en esa época se hacían fiestas universitarias y él pues era muy dinámico, él era muy activo y se metía todo. Entonces, él era uno de los organizadores de las fiestas y yo, pues, yo me, a mí me encantaban las fiestas, a mí me encanta el baile. ¿Tarán parranderos? Parranderos los dos. ¿Buen bailarín? No. ¿No? No. ¿Y entonces? A conversar, porque... Conversar en la fiesta me pasaban buenísimo. Pasamos buenísimo porque él es un excelente conversador. Qué bueno. Es un excelente conversador. ¿Y la conquista cómo fue? O sea, cómo él empieza, como dicen los jóvenes de hoy en día, le caí, ¿cómo fue el cuento? O sea, cómo... Yo creo que le caí yo. Ah, tú le caí yo. Bueno, ¿y cómo fue? No, en esa fiesta nos encontramos y ya después fue más fácil y, ¿no? Como... Como una cosa muy natural, ¿no? Bueno, ¿cuántos hijos? Tres. De ese matrimonio. Tres hijos, José Miguel, el mayor, después sigue Alejandra, José Miguel es abogado. Alejandra, que es psicóloga. Alejandra, que es psicóloga y... Y Natalia, la pequeñita, que es abogada también. Ok. O sea, dos abogados, una psicóloga. Dos abogados, una psicóloga. Además, tengo entendido que son pilísimos todos. Todos tres. Estamos dateados. Pero muy dateados. Qué barbaridad. ¿Y nietos? Seis. Hombres. Hombres. ¿Y esos nietos los ves regularmente? ¿Estás con ellos? Más o menos. Lo que pasa es que nosotros, más que con los nietos, nos vemos nosotros con los nietos y los hijos. Frecuentemente. Qué bueno. Quiero decir, pues en esta campaña no ha sido tan frecuente, pero tratamos. Bueno, pero está ahí. Ayer almorzamos juntos y así. La campaña. La campaña no deja. Ese día a día, ¿cómo es? ¿Cómo es un día a día tuyo? Pues hoy mi día a día es como pendiente de la campaña. Yo trato de ayudarle a Humberto en lo que más pueda. Yo viajo con él o independientemente. trabajando un poco, yo digo que sobre, volanteando, entregando el material que tenemos. Haciendo reuniones sobre el tema de mujer, que me parece que es un programa muy lindo. ¿Y qué? Y hablando de él, porque pues uno tiene que vender el producto que tiene, ¿o no? Claro. ¿Tú lo acompañas a las giras? Algunas. Algunas. Por ejemplo, ahorita que empezaron los debates, yo quiero ir a los debates, porque me parecen muy emocionantes. O sea, que nos vas a acompañar al debate nuestro, que va a ser el 2 de mayo. Nos va a acompañar al debate. Qué bueno, qué bueno, porque va a ser muy bueno que estés allá. En ese día a día y en ese corre-corre, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? O sea, ¿cómo empiezan un día? ¿Se toman un desayuno? ¿Cómo están...? Desayunamos. Hablan, están planeados el día. Desayunamos juntos, aunque a la hora de la verdad eso es una mentira, porque nos sentamos juntos y él vuela desayunando y se va. Ajá. Me deja solita. Te deja sola. Pero tengo entendido que además él es muy romántico, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí nos faltó un pedacito de la conquista, que es bien chévere y es bien interesante. Y es los poemas. Las serenatas. Las serenatas. ¿Él te dedicaba a poemas o no? Sí. ¿Y te sigue dedicando a poemas? No. ¿No? Los esconde porque le da pena. ¿Sí? ¿Qué libros comparten, por ejemplo, ustedes? ¿Qué les gusta compartir en lectura o...? Pues hay, a ver, ¿qué te digo? Algunos libros de literatura, aunque yo no soy muy fuerte en la literatura. Yo leo más bien biografías o ese tipo de cosas o temas políticos. Me encanta, me encantan los temas políticos. Me parece que la ciencia política, yo hubiera estudiado o ciencia política o derecho, porque ambos me encantan. La ciencia política, como el derecho, deberían hacer parte de todas las carreras. Porque te dan como un... Te abren el mundo. Te dan una visión de lo que pasa en el mundo. Y entiendes, o sea, lo lees y lo entiendes. O sea, ¿qué pasa hoy en Estados Unidos con Trump? ¿O qué pasa en Rusia con Putin? ¿O qué pasa con Lula ahorita con semejante lío? ¿Sí me entiendes? O sea, si uno lee libros sobre esas cosas, pues se entera de mucho. Definitivamente el papel de la compañera, de la esposa o el esposo del candidato es un papel muy importante y es un rol que tiene mucha fuerza. Ahora que hablábamos, hablabas del rol de la mujer. Ahora que también comentas sobre el tema de que debería tener su universo mucho más abierto, una visión mucho más abierta y por eso la ciencia política y todo esto. Dentro de todo este rol y todo esto que desempeña ese compañero, ese coequipero, ¿cuál es el rol tuyo, hablando de este día a día, el rol hoy como candidato a la presidencia? Yo lo ayudo mucho en la campaña. Voy a la sede, miro cosas, me preocupo por temas financieros, por ejemplo, porque nuestra campaña es muy austera y nos ha dado mucho trabajo conseguir dinero para la campaña. de manera que en eso ayudo mucho, ayudo mucho en, leo los documentos que le preparan para los diferentes programas, como lo hace él, hago críticas, lo acompaño a las giras y bueno, lo que te decía, yo voy sola a trabajar con temas diferentes, pero especialmente el de mujer. Pero siempre que has estado en la vida de tu esposo, lo has acompañado en los diferentes procesos y uno de ellos es el tema de la paz. ¿Cómo has visto esa evolución? Pero que le voy a acompañar si yo estaba aquí solita. Pero la fuerza, el motor, digamos. Tienes toda la razón. Y en procesos anteriores, estamos hablando que él es un hombre que no es nuevo el que haya hablado de paz, o sea, él es un hombre que viene proponiendo el tema de paz desde muchos años. Desde hace muchos años. Porque no le cuentas un poco a los lectores de quien y qué, porque a veces la historia se nos olvida, o no la conocemos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es esa historia? ¿Cómo le resumes a un lector digital o a una persona que te está viendo digital esa historia de ese hombre o ese personaje que se ha identificado con el tema de la paz? Mira, Humberto está identificado con el tema de la paz desde cuando, bueno, toda su vida, toda su vida, pero así coyunturalmente cuando el gobierno de Barco, o sea, no estamos hablando de ayer, cuando el gobierno de Barco, que el actual presidente Gaviria lo llama para que le ayude con el partido, que lo asesore en el partido, etc. Gaviria no había sido elegido todavía presidente. En ese momento eligen a Gaviria y Gaviria lo nombra ministro del interior, ministro de gobierno, perdón. En esa época se llamaba ministerio de gobierno. Después viene el ministerio de, bueno, unas embajadas que no tienen importancia, y vino el ministerio del interior, que ahí pues no hizo nada especial. Antes, entre uno y otro, hubo lo de Tlaxcala, que no me acuerdo bien en qué época fue, que fue con el M-19, y posteriormente vino lo del proceso de paz en Cuba. El proceso de paz fue muy duro, muy duro, pero yo creo que es más dura la campaña. Muy duro porque él tenía momentos muy difíciles, hablábamos varias veces al día, y pues él estaba ya solo, yo no fui sino tres veces durante todos los cinco años. Tres veces. Solamente tres veces, Rosalba. Imagínate. Muy duro. Muy duro. Ese podríamos decir que es el momento más duro de ustedes durante esos 50 años, o han vivido una experiencia que viene, la puedes traer acá y compartirla con nosotros. Una experiencia de momentos que han tenido, o un momento especial que han tenido, muy muy duro. Pues el del proceso de paz fue muy duro, porque había momentos en que había casi ruptura y él me llamaba y me decía, estamos a punto de romper. Una vez se vinieron a consultar porque me dijeron, no, esto nos toca romperlo. Hoy, ¿cómo es la situación en la campaña? Yo, arrancamos porque está duro el tema financiero, la financiación de la campaña. Muy dura, muy dura, sí. El tema de las encuestas, el tema de los debates públicos, el tema... Que es lo que más me gusta, porque Inverto es buenísimo para eso. Claro. El tema de las redes sociales, que a veces las noticias falsas, la combinación de las campañas malintencionadas y todo esto. ¿Cómo afecta en este momento, por ejemplo, el objetivo de la campaña? A ver, yo creo que las redes, a nosotros, a ver, los muchachos que manejan las redes, tanto los internos como los externos, que es brújula, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien y son muy creativos, lo hacen muy bien. Y a nosotros no nos atacan tanto en las redes, ¿sabes? No. Yo creo que en parte es porque nosotros no atacamos. Ustedes están llevando el mensaje de paz en la campaña permanentemente, incluso en la estrategia y demás. Sí, sí. Entonces, yo creo que como nosotros no atacamos, es poco lo que nos atacan. ¿Qué propuesta hay por parte de Rosalba para las personas que no conocen, incluso también los que conocen? ¿Cuál es esa propuesta con el tema de las mujeres? Que te he oído mencionar mucho el tema de las mujeres, te preocupa mucho el tema de las mujeres. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, en general es una propuesta de inclusión, de inclusión y de respeto a las mujeres. Porque las mujeres en Colombia siempre han estado así como en el segundo plano, en salario, en posibilidad de trabajo, en oportunidades diferentes en la vida, maltratadas permanentemente, permanentemente. Y ese es un trabajo que hay que hacer muy fuerte, porque el maltrato de la mujer es increíble. La mujer cabeza de familia es increíble la cifra, porque pues se separan y ella es la que queda con los hijos. Y ella es, y entonces es una lucha para que le entreguen el recurso que necesita para los hijos. Entonces me parece que hay que protegerla, hay que sacarla adelante, hay que decir, bueno, pero no más, no más, no más maltrato para la mujer. Porque el maltrato no es solamente físico, muy, mucho físico, mucho, mucho. Pero no solamente físico, sino psicológico. No le dan, o sea, el señor se va y se gasta la plata y no. Y ahí podríamos estar también hablando de la inclusión de las víctimas de conflicto, por ejemplo. A ver, de las víctimas del conflicto la mitad son mujeres. Entonces esas mujeres tuvieron violencia sexual, toda la que ustedes se imaginan. Entonces hay que meter eso en el plan educativo, porque a las mujeres hay que enseñarles a que no se dejen meter hijos a primera edad. ¿Sería todo un plan para la mujer? ¿Una educación? Está metido en todos los programas. El tema de mujer que, aunque es específico, está metido en todos los programas. Entonces, inclusive Humberto piensa que lo mejor es crear un ministerio de la mujer. Y a mí me parece una maravilla. Sí, una idea que es bandera tuya, como primera dama. El ministerio de la mujer. Bueno, una propuesta bastante interesante. Sí, pero yo lógicamente no podría ser la ministra. Alguien será la ministra. No, pero digamos que... Y espero que la ministra sea mujer. Ustedes están yendo a las regiones, a ciudades apartadas. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo a poblaciones apartadas? En general muy bien, en general muy, muy bien. Pero lo que te digo es increíble, pero las encuestas no lo reflejan. Bueno, hemos hablado del candidato, del esposo, de la campaña. Hablemos de la parte humana de ustedes. Conozcamos ese, un poquito más ese... Hemos hablado del día a día, hemos hablado de los hijos, de ese entorno. Contémosle un poco más a nuestros lectores cómo funciona esa unidad familiar. Porque al final es el reflejo también de lo que el país quiere ver, de esa unidad. ¿Cómo es? Pues ya nos dejaron aquí solos, ¿no? Se fueron todos porque se casaron. Pero es una felicidad. Mejor dicho, para mí, la única razón de ser es esta familia. Es decir, esta familia con mi marido al lado, porque yo lo admiro mucho y converso mucho con él. He aprendido una cantidad de cosas de él y mis hijos. Mis hijos son una prioridad. Y vivimos todos aquí en este conjunto. Ustedes pueden creer... Ah, todos viven acá cerca. Pero buenísimo. Todos acá en este conjunto. En diferentes edificios y en diferentes terrazas, pero vivimos acá todos. Pero muy bueno, porque entonces están en... Sí, sí, sí. Y cuando alguno tiene problema, el otro lo soluciona. Es una maravilla. Bueno, Rosalba, ¿qué podrías decirnos sobre los gustos? Ya hemos hablado de la lectura, hemos hablado de... Insisto un poco en lo que comparten ustedes. Entonces, en los gustos, por ejemplo, en películas. Entonces, ¿cuál es la película que más han disfrutado juntos? Vamos mucho a cine, ¿sabes? Vamos mucho a cine. Por eso, Darcy Queen sacó que Humberto una vez estaba solo en cine. Y efectivamente estaba solo porque yo estaba por ahí viajando. Entonces, vamos mucho a cine. Yo soy muy mala para recordar los nombres de las películas, pero en general a mí me gustan, y a él también, películas como Churchill, por ejemplo. Lo disfrutamos muchísimo. Lo disfrutamos muchísimo. Películas europeas, las holandesas, por ejemplo, nos gustan mucho. Las francesas. Ya las francesas, o en general las europeas, no vienen tanto a Colombia. Aquí el mercado lo invadieron de Estados Unidos, y eso es así. No hay nada que hacer, pero... ¿Televisión? Televisión, los noticieros, la verdad es que... ¿Series, no? Series, sí. Series, sí, vemos. Pero como separadamente, ahí sí nos separamos. ¿Y cuál fue la última serie que te viste? The Crown, la estoy viendo. Ah, ok. Y si uno mirara cuál es la preferencia de tu esposo, ¿cuál es la preferencia, por ejemplo, en el tema de series? Yo creo que las que han tenido que ver con gobiernos... ¿Como House of Cards o algo así? Como House of Cards. Ok. Como... Bueno, con esa como que se aburrió con... Bueno, esa es como un poco diferente, pero es... Good Wife. Ahora está viendo... ¿Cómo se llama? ¿Los papeles? ¿Los qué? Ah, La Casa de Papel. La Casa de Papel. Que es buenísima. Está en la segunda temporada. Sí, esa es la super serie. Entonces, esa no me la he visto yo, pero él se la está viendo. No, es muy buena. ¿Sí? Sí, es buenísima. Esa serie es increíble. Bueno, o sea, que tenemos un hombre que le gusta las series, la... Me gusta la música, le gusta el cine, no le gusta el baile, a mí me encanta el baile, desafortunadamente en eso no coincidimos, pero en música coincidimos parcialmente. A los dos nos gusta el jazz, a mí me gusta el rock, el rock pop, no el rock fuerte, pero sí el rock pop. Yo, yo voy a conciertos, por ejemplo, yo voy a conciertos, entonces, voy a conciertos, me fui al concierto de Madonna, imagínate, me fui para el concierto de Madonna en Medellín, aquí fui a Coldplay, fui a los Rolling Stones, bueno. ¿A ti te gustaba? El concierto, el concierto. Sí, pero te gusta el rock. Me gusta el rock, sí. Qué bueno. Dentro del rol, ya, estando allá en palacio, ¿qué le cambiaría a ese rol de la primera dama? Que tenemos temas de, no sé, como, no me gustaría que me estigmatizaran como la primera dama distante, sino quiero ser como quieres que te vea la gente, o que te, o esa cercanía, ¿cómo la vas a proponer o la vas a hacer en ese momento como primera dama? ¿A quién me quiero parecer? Me quiero parecer, porque hay primeras damas muy importantes, muy activas, muy inteligentes, me quiero parecer como a Michelle Obama, me parece una persona muy buena primera dama, que no solo fue a las cosas sociales a las que hay que ir y que a uno a veces no le gusta, pero que se dedicó a trabajar mucho por ese país. Desde el día uno a trabajar. Desde el día uno a trabajar, sí, eso sí, sin lugar a dudas. ¿Y ya tienes, ya pensarías en tu equipo de trabajo y todo? No, 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 primero hay que ganar. Bueno, pues muchísimas gracias y de verdad, gracias por recibirnos en tu casa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nuestro público, y estamos seguros de que hoy conocen a Rosalba Restrepo de la Calle, quien aspira a ser la primera dama. Claro que sí, aspiro a ser la primera dama. De nuestro país. Sí. Muchísimas gracias, Rosalba. A ti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, espero que la compartan y que nos sigan en nuestras redes, arrobaquienique.com. Un saludo muy especial.